La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados analiza si interpondrá una denuncia internacional contra los cívicos cruceños. El equipo jurídico de la Comisión de Derechos Humanos, aplicando el artículo 16, parágrafos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, está haciendo la estrategia legal y, por supuesto, si amerita el caso, vamos a analizar la vía internacional. Eso está siendo en este momento, por supuesto, analizado. Según el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, durante estos 34 días de paro indefinido en Santa Cruz, se identificó la vulneración de varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como el no permitir que se preste atención médica y evitar que muchas familias cruceñas no puedan acceder a alimentos básicos. Por supuesto, como Comisión, la ola de violencia que existe y la vulneración de derechos humanos, sino sobre todo a la salud y a la alimentación, a la seguridad alimentaria de la población. Existen sectores vulnerables que están realmente viviendo momentos bien complicados en este hermano departamento. Instamos al Ministerio Público y a las autoridades llamadas por ley para que se puedan identificar los autores, partícipes, copartícipes, justamente de los delitos contra la salud pública, que están previstos y sancionados, además, en el artículo 216, numerales 6 y 9 del Código Penal Boliviano. La población más vulnerable, con los recursos económicos escasos, no está pudiendo acceder a la...